Ay, Vegetta, te tengo que enseñar una cosita muy guay Vale No será, a ver, ensiñamelo Me haré sorprendido Vente, 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 vente Vente, vente, salte Gracias, gracias por haber entrado Quédate aquí y ahora cuando Cuando vayas a entrar Actúa como si estuvieras entrando A una casa en plan que no es tuya A ver qué harías ¡Olé! Pase usted, pase usted ¡Oh! ¿Qué? Rubén, doblas ¿Qué pasa? Samuel de Lucre Hola, qué tal, acabo de llegar a tu casa Ah, hola, qué tal, bien Pues mira, te voy a enseñar aquí una cosa que he decorado Increíble No me ofrecen nada Es decir, cuando entras a casa de alguien Es decir, vamos a ver Pero no se le ofrecen nada más Entra por la puerta ¡Rolea! ¡Rolea! Vuelve a empezar Vuelve a empezar Queda toda la lástima lo que has hecho, chaval Venga, venga, venga Estoy llegando, madre mía ¡Oh! ¿Qué será? A estas horas ¡Hombre, Vegetta! ¿Qué tal? ¡Oh, muy bien! ¡Madre mía, muy bonita tu casa! No te quedes fuera, hombre ¿Qué hace frío? ¡Uf! Igual huele un poco mal Porque me sudan los sobacos ¿Qué tal? Mira a mí los cojones Súbete conmigo Sube por aquí, por favor Estamos en el momento de cristal Pero que me... ¡Míralo, míralo! Escúchame, ¿y estos cristales que has puesto aquí sin sentido? No sé La verdad es que no lo sé Los puse porque no sabía de dónde ponerlos Mira la tele, eh Pero atento, esto no es todo Estás viendo que hay bola de drag, ¿no? Sí, le das clic derecho y cambia Esta es la televisión nostálgica, ¿vale? La le mando a la... ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué bueno! Son las series de los 90 Eh, muy bonito todo Y algo más que enseñarme Sí, mira Pon, busca un gif cualquiera, ¿vale? Esto es una tele moderna Así que puedes poner aquí lo que quieras, ¿vale? Vamos a poner... Mira aquí, mira aquí Esto va a ser tu televisión, ¿vale? Aquí te voy a dejar que pongas tú lo que quieras Pues tienes que buscar algo en Google, ¿vale? Mientras yo hago esto... ¡Hostias! Pero bueno, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este sexy hombre? Esa hija, tío Madre mía Uy, esto está muy guay Necesito poner pantallas de estas en mi casa Mola, 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 mola Pues ahí, ahí está Ahí lo dejamos a Vegetta Está bien, ¿no? Cambia si quieres de canal A ver qué otras cosas he echado A ver, voy a cambiar de canal No, 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 no ¿Por qué has hecho eso, Vegetta? Tú sabes la... Madre mía, la que has liado 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 Espera, tengo el último y me voy, ¿vale? La he quitado, la he quitado No, no quites esa, no quites esa Rubio Vale, un segundo Yo busco la última Que la gente después se piensa cosas que no son Vegetta Eh, ya, ya, veo que estamos bromeando A ver Un segundito que estoy buscando Yo dejo esta de un Vegetta feliz Cómo me gusta ver a Vegetta Y no un Vegetta enfadado Gritando Y legalísimo, legalísimo Todo el día Así la verdad es que un Vegetta así La verdad es que se echa de menos, ¿eh? A este Vegetta Mírale qué feliz Escúchame, si lo directísimo es para... Porque es necesario Porque sois todos tontitos Oye, mira, yo... Es decir, no funcionan de verdad las imágenes Pues nada, me voy a ir Bueno, haber estudiado Imágenes, mira, estas son preciosas A ver cómo funciona Pues clic derecho Déjame, déjame lo de esta lado Que yo verlo al menos Que se planteo luego Tienes que apuntar Pero no muy cerca, ¿sabes? Si no lo apagas Apuntas de lejos ¿Ves? Y a probar con la otra mejor Con la otra tele Ostras, qué guay, tío ¿Ves? Me parece espectacular Puede ser... ¿Ves? Para esto he pedido el Leather, ¿sabes? El Leather Quartz Este Para esto hacía falta Para este control reboto Así que, escucha ¿Cómo que has pedido? A ver, le he rezado a los dioses Le he rezado a los dioses Y no soy el único que lo ha hecho, ¿eh? Porque creo que No quiero ser aquí un ratatopo Un sapo No quiero ser un sapo, pero Dame el mando ahora mismo Vegetta, dame el mando ahora mismo Vegetta, que te robo todos los poderes Me cago en mi puta estampa Dame el mando ahora mismo, Vegetta Vegetta, dame el mando Vegetta, dame el mando Vegetta, dame el mando Vegetta, devuélveme el mando Vegetta, Vegetta Devuélveme el mando ya Que corro el doble rápido Vegetta, te voy a pillar Vale, vale, vale Con estas tenemos Vale, vale, no te preocupes Ya me vengaré Ya me vengaré Ya voy a volver a casa Porque es de noche Me he dejado la puerta abierta Pero Que sepas que me vengaré, ¿eh? No me vengaré Gracias.